La Administración de Aduana de Porta y Senya cuenta con la recomendación favorable para la construcción de un nuevo edificio institucional. El proyecto considera una construcción de mil metros cuadrados y oficinas en el segundo piso de la infraestructura, además de salas de reuniones, hall de atención de público y espacios comunes para usuarios internos y externos al servicio. Es un proyecto muy esperado por nosotros y estamos muy satisfechos de ir avanzando todos los pasos para poder concretar su realización, porque sin duda será un aporte para la comuna y para la región, permitiéndonos desarrollar de mejor forma nuestro trabajo. El recinto se levantará en los terrenos donde actualmente está ubicada la aduana de Porta y Senya en Puerto Chacabuco. Para construir el inmueble habrá un esfuerzo compartido entre el gobierno regional de Aysén y el Servicio Nacional de Aduanas. El desarrollo de esta iniciativa contribuirá a la facilitación y agilización del comercio exterior en la región, fomentando la generación de actividades productivas.